¡En el capítulo anterior! ¡Te tengo! Me escondo alrededor de los arbustos que conducen a lo largo de la acera, permaneciendo fuera de las farolas y otras luces diversas. Miro a la vuelta de la esquina y noto a un chico de mi edad tratando de mirar por la ventana de Sayori. Me pongo detrás de él y lo agarro de la parte de atrás del cuello de su camisa y lo tiro con él con fuerza hacia el piso. ¿Cuál es tu problema? Él intenta levantarse del suelo, pero me pongo de pie. Pongo mi pie en su pecho. ¿Mi problema? ¿Qué quieres que estás haciendo al andar mirando en el dormitorio de una chica cambiándose? ¡Pervertido! Lo miro a los ojos. Métete en tus asuntos. Me agacho y lo tomo por el cuello una vez más. Lo estoy volviendo mi asunto. ¡A la mierda! ¿Acabamos de agarrar un mirón? Me empuja hacia atrás. Bueno, trátate. Pero lo predije. ¡Y seguimos pa'lante! Muy buenas a todos mis queridos motherfuckers, seguidores y gente de YouTube. Les saluda José, su senpai, en un nuevo video para el canal. Y hoy en este caso vamos a continuar con frutos del club de literatura. Ok. A ver. No parece que haya mucho tráfico hoy, domingo. Es de esperar que ninguna de las corporaciones o negocios más grandes estén operativos los domingos. Por lo tanto, los de las oficinas de lunes a viernes están fuera de las calles. Mónica y yo acordamos encontrarnos en su casa al mediodía. Me dio su dirección. Me dio su dirección, que mapeé antes para saber a dónde ir. Su casa no está tan lejos de la mía ni de la escuela, lo cual es conveniente. No tardo mucho en entrar al vecindario donde Mónica vive. Aquí vamos. Miro la plaga con el número de la casa para confirmar que no me estoy equivocando y toco la puerta. Y vas encima con el uniforme. O sea, domingo y te vas en un uniforme, pero bueno. Tu pensamiento, mujer. ¡Oh, José! ¡José! Me alegro de que estés aquí. Justo a tiempo. Eres muy puntual, ¿no? Por cierto, ¿por qué estás con el uniforme de la escuela? Bueno, estaba pensando, y se me ocurrió que podríamos ir a la escuela y acabar el trabajo en el club. ¿A la escuela? Es domingo, ¿no debería estar cerrado? Mónica coge uno de los bolsillos de su chaqueta y saca una pequeña llave metálica. Ah, por lo que veo te dieron una llave maestra. ¡Correcto! ¿Cómo un estudiante puede tener esa llave? Yo salí a ser parte de alguno de los clubes que influenciaban más en la escuela, del tipo político y eso. Lo que me ayudó a obtener muchos créditos extracurriculares con la administración de la escuela. Parte de los clubes... Ah, ya, pues. O sea, esto en cierto punto me hace recordar cuando... Bueno, era cuando todavía entraba en el colegio y me acuerdo. Que para hacer lo de la fiesta del estudiante tuvimos que meternos mucho en el asunto político. Y me acuerdo que incluso un día tuvimos que practicar un sábado a la mañana. Y nos dieron incluso para poder entrar en la escuela un sábado. Y nos fuimos a un salón grande. O sea, que era un salón multiusos. Y ahí estuvimos toda la mañana. Bueno, creo que toda la mañana y todo el resto del día por ahí. Ese fue un buen sábado. A pesar de que teníamos que levantarnos temprano y así. Ok. Con el festival acercándose le pregunté a la administración con anticipación si podía tener acceso al salón del club para poder prepararme. Originalmente supuse que iban a dejar la puerta de la escuela abierta y desbloquear la habitación. Pero parece que simplemente optaron por darme una llave maestra. A ver, creo que sería demasiado estúpido dejar la puerta de la escuela abierta. Ahí creo que... Bueno, si vives en la TAM sinceramente eso sería motivo para que te roben. Aunque igual dejo eso no una llave o la puerta abierta igual lo hacen. Porque hay muchos casos de saqueos a la escuela. No sé para qué hacen eso, pero bueno. Gente pendeja en mi opinión. Ok. Interesante. Antes de irnos, estaba en medio de algo que antes... Antes de que aparecieras. ¿Te importa si termino y luego nos vamos? No te preocupes, yo te espero. Genial, gracias. No demoro, pero primero pasa. Cuando sigo a Mónica adentro, me paro cerca de la puerta y la espero allí. Su casa tiene un diseño arquitectónico, muy diferente al que yo conozco. Desde la puerta principal hay otra puerta a la izquierda cercana a una con la otra. Luego hay una segunda puerta un poco más alejada de ambas. Al final del pasillo hay otra puerta con una luz arriba de la ventana. Perpendicular a la última puerta, una escalera sube al interior de la casa. Mónica desapareció por las escaleras al subirlas, después de que le dije que esperaría aquí. Después de unos minutos de silencio, Mónica me llama desde las escaleras. ¡Oye! A ver, esperamos. Oye, José, lo siento si estoy tardando tanto, ya casi termino. Ah, está bien. Trata de no tardar mucho porque se nos va la luz del día. Mónica tenía un toque de nerviosismo en su voz. ¿Qué está haciendo allí arriba? Mientras pensaba en ir allí, Mónica vuelve a bajar. Ok, todo listo. De acuerdo. ¿Nos vamos? Sigo Mónica de camino a la escuela y yo a su lado. Lamento haberte hecho esperar de nuevo. Probablemente no sea de mi incumbencia, pero ¿qué estabas haciendo? Oh, jeje, nada importante. Bueno, está bien si no me quieres contar. Supongo que aún no tenemos mucha confianza entre nosotros. Mónica tiembla visiblemente. Estaba haciendo cosas de chicas. A buen entendedor, por pocas palabras. Mis ojos se abren. Ok, entiendo. Rápidamente prefiero rendirme a saber qué hizo. Mónica se ríe nerviosamente. Por lo que vi, tu casa es bastante bonita. Gracias. Mi padre la compró para que viviera allí. ¿Tu padre te compró una casa entera para ti sola? Bueno, él dice que es para los dos. Pero él siempre está trabajando, así que nunca lo veo. Su voz se escucha un poco apenada. Ah, bueno, qué amable de su parte entonces. ¿Qué hay de tu padre? ¿Qué, de ese imbécil? Mónica siente mi repentina hostilidad y le genera duda. No tienes una buena relación con él. Oh, wow, 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 wow. A ver, yo también, yo tengo una mala relación con mi papá, pero no creo, eso, creo yo que no sería algo correcto de ser algo así. Sí, digamos que desearía que él estuviera muerto. Oh, yo lamento oír eso. Mónica, nunca te hagas responsable, ni te disculpes por algo que no hiciste. Mi padre, digamos que no era una buena persona. Y no le perdonaré por lo que ha hecho. Nunca. ¿Y qué hay de tu mamá? Nunca la conocí. Mónica, toma la indirecta para cambiar de tema. Eh, cambiando de tema a uno mejor, esperaba con ansias el día de hoy. ¿Eh? ¿Y por qué es eso? Por ninguna razón. Mónica sonríe y mira hacia un lado. A veces las mujeres son tan misteriosas. ¿Ah? ¿No tienes tanta experiencia con chicas, José? Muy poca. La cabeza de Mónica se anima ligeramente. Mónica y yo llegamos a la puerta de la escuela. Luce tan extraño sin nadie más alrededor. Entramos al patio y llegamos a las puertas principales. Asumo que estas puertas están cerradas. ¿Tienes la llave? De hecho, hay una puerta para profesores que podemos usar en la parte de atrás. Mónica y yo caminamos hacia la parte de atrás de la escuela. Hay varios coberticios de servicios públicos de color blanco descolorido que se utilizan para almacenar equipos. Al lado de ellos hay una puerta etiquetada Facultad. Ella inserta la llave maestra y entramos. ¡Yay! ¡Sí funciona! Nos encontramos en una habitación oscura que parece una cocina en miniatura. Tres mesas blancas a nuestra izquierda para uso del personal. Armar los que supongan... ¡Armarios! ¡Ah! ¡Armarios! Armarios que supongo contienen lo esencial para el almuerzo y la merienda. Un fregadero con lavavajillas conectado. Un microondas. Y varias máquinas expendedoras. ¿Esta es la sala de profesores? Parece que es así. Nunca había estado aquí antes. Frente a nosotros está la puerta que conduce a la escuela. Cuando entramos en el paseo, las luces están apagadas. Es de esperarse, supongo. Mónica y yo somos los únicos aquí en la escuela. Subimos las escaleras hacia el salón del club. Es mucho más brillante aquí arriba. Los niveles inferiores de la escuela no tenían mucho espacio para dejar entrar la luz natural. Aquí arriba es mucho más fácil que la luz del sol penetre. Mónica prueba la llave de la puerta del salón del club, pero no se mueve. ¿Ah? La llave no funciona. ¿Ah? Intenta volver a abrir la cerradura, pero no obtiene resultados. ¿No era esta una llave maestra? ¡Se supone! Déjame ver. Tomo la llave en mi mano y pruebo la cerradura. Va bien, pero cuando giro la llave, se engancha. Mientras se gira la llave, trato de sacarla suavemente. Está bien, sé lo que sucede. No me digas que la llave no funcionará en la puerta de nuestro salón. Está rota. ¿Qué? Saco la llave e inspecciono los dientes de esta. Aquí mismo. Le enseño la llave a Mónica señalando uno de los dientes. Está astillada. Está astillada. Por eso no puedo abrir la puerta. Ah, ¿entonces no podemos entrar a la habitación? Oh, sí podemos. ¿Ah? ¿Y cómo haríamos eso? ¿Puedes traerme un papelito del salón del personal? Eh, claro. Mónica se da la vuelta y vuelve a bajar las escaleras. Sigue examinando la llave. Debía haber sido utilizado bastante por el personal. Pero algo no me cuadra. ¿Por qué la escuela tendría siquiera una llave maestra? Buena pregunta. Bueno. Que yo sepa lo que limpian diría que tuvieran la llave maestra. Serenos o algo así. Normalmente lugares como este emplean diferentes variaciones de cerraduras. Y las proporcionan a los niveles del personal. Los maestros reciben las llaves del salón. El personal le conserje las llaves del salón. Y de los servicios públicos. Y la administración también tiene su propio tipo de cerraduras. Pero en algún momento decidieron hacer también llaves maestras. Y Mónica logró conseguir una. Sea como sea, no es que realmente tenga ningún tipo de sospecha sobre esto. De acuerdo. Yo tengo el papelito. Gracias. Tomo la hoja de papel y la presiono suavemente contra el diente roto de la llave. Hago una impresión lo suficientemente buena como para poder copiarla del otro de los dientes. Después de hacer eso, doblo la hoja de papel varias veces imitando el grosor de cada diente. Lo siento que da por eructar, de hecho. ¿Qué estás haciendo? Un pequeño truco que aprendí. Cuando tienes una llave rota, puedes copiar fácilmente los dientes de una llave y usarla. Aunque solo funciona una vez por intento. Me las arreglo para envolver suficiente papel alrededor del diente roto como puedo e insertar la llave. Cuando la giro, la cerradura se suelta. Y así. José, eres increíble. Es como si aprendiera algo nuevo de ti cada vez que nos vemos. No es para tanto. Vamos, pongámonos a trabajar. Vale. Mónica camina alrededor de cada uno de los escritorios midiendo la distancia entre cada pasillo con sus brazos. Me pregunto qué tan lejos están unos de otros. Es un metro y diez centímetros de cada uno. ¿Ah? Cada pasillo de escritorios está un metro y diez entre sí. ¿Cómo? ¿Cómo supiste eso? Es fácil. Supongo que puedo imaginar la distancia rápidamente en mi cabeza. O porque tengo conocimiento por ello. A ver, tomando en cuenta también los sucesos de la pandemia y que tenías que separar dos metros cada ciento. Pues sí. Diría que esto es la mitad. O sea, un metro. No es tan difícil, digamos, asimilar eso. No sé, digo yo. Estás tratando de reorganizar los escritorios para que la gente pueda vernos delante del club, ¿correcto? ¿Cómo lo supiste? Adiviné. Además que me enviaste un mensaje al respecto. Es cierto. Supongo que dejé que eso se me escapara. ¿Cuál era el diseño en el que las querías? Mónica esboza la habitación como quiere los escritorios para el festival. Varios grupos de escritorios están esparcidos a lo largo de la sala, como con cinco en el frente para cada miembro del club de literatura. Habrá un espacio en el medio de la sala para cuando uno de los miembros del club recibe su poema. Mónica pensó mucho en esto y su determinación es atractiva. Déjà vu, ¿eh? Sonríe y empiezo a mover los escritorios. ¡Wow! ¡Menudo día! En serio, no esperaba que estos escritorios pesaran tanto. Mientras digo eso, coloco mis manos en mi espalda y me estiro. ¡Eres bastante fuerte! ¡Estoy impresionada! ¡Jeje! ¿De qué te ríes? Se siente bien tener a alguien fuerte a ayudarme. ¡Ahora cárgame, papi! Bueno, si no te molesta que lo diga, eres como una de las personas más inalcanzables de la escuela. Y has estado bastante apegada a mí últimamente. ¿Por qué es eso? ¿No te gusta pasar tiempo conmigo? Yo no dije eso. Solo estaba preguntando por qué centras tu atención en mí. A veces, José, realmente no deberías arrinconar a una chica así. Prefiero asegurarme de ganar mis batallas antes de terminarla. Y si arrinconar a mi oponente significa la victoria, lo haré. Y es exactamente por eso que elijo pasar tiempo contigo. ¿Qué? No eres como ninguno de los otros chicos que he conocido. Transmites una personalidad tan dominante y misteriosa que me cuesta no interesarme. ¡Guau! Me hace sentir un imbécil ahora mismo. Porque yo no soy así. Soy todo lo opuesto a lo que ella quiere. ¿Eh? Siempre que hablo contigo, solo recibo más preguntas que respuestas. Jeje, están llenos de misterios. ¿No, José? Yo... ¿Qué demonios es lo que me pasa? Eres tan adorable cuando estás nervioso. ¿Nervioso? Estoy realmente nervioso. La única vez que estuve así fue cuando... Mi tutora trató de salir... De que saliera con la prima menor de Julia. ¡Ah! Disfrutas viéndome así, ¿no? Un poco, sí. ¿Ya acabamos? ¡Yep! Entonces deja que te acompañe a casa. Mónica y yo salimos de la escuela y comenzamos nuestro viaje a su casa. Sus palabras me hicieron pensar. ¿Soy realmente tan misterioso? Bueno, amigo, o sea... Todavía no sabemos tu oficio, ni qué pasa, ni qué sucede, ni quién es la tipa con la que estuviste en contacto. O sea, eres muy misterioso hasta para mí. Así que... Eso responde bastante a tu pregunta, José de Universo Alterno. ¿De verdad dejo mucho de mi pasado conmigo cuando estoy con estas chicas? Estos pensamientos permanecen conmigo todo el camino hasta que llegamos a la casa de Mónica. Bien, estamos aquí. Muchas gracias por ayudarme hoy, José. Fue un placer. No creo que pudieras haber levantado todos esos escritorios tú misma de todos modos. Otra razón por la que te lo agradezco. Quizás quieras quedarte un poco más antes de ir a casa. Tengo Netflix. No, creo que no. Tengo que irme a casa y terminar algunas cosas para la clase. Oh, bien. Entiendo. Que tengas un buen día y te veo mañana. ¿De acuerdo, José? Por supuesto. Cuídate, Mónica. Llego a casa cuando la oscuridad se ha tragado la tierra. Hoy no fue un mal día. Incluso diría que disfruté mi tiempo con Mónica hoy. Su personalidad persistente y segura es algo que me empieza a atraer de ella. Cuando alguien le muestra que está decidido en algo, lo encuentro extremadamente admirable. Tal vez es porque Ashley me mostró eso cuando me acogió. Espera. ¿Rechacé pasar la casa a la casa a solas conmigo hoy? ¡No, espera! ¿Rechacé pasar a la casa a solas con Mónica hoy? Mi cara frunce el seño mientras pienso en ella y me acuesto en la cama. ¡Ah! ¡Mierda! Nueve del cinco. Mi cuarto. Es el día del festival. ¡Y es de noche! ¿What the fuck? Ok. Es hora de levantarse y llegar a la escuela. Yo cada vez que vuelvo de mi turno de noche. Realizo mi rutina matroutina normal. Tomar una ducha, cepillarme los dientes, vestirme adecuadamente y salir temprano. Mientras comienzo a caminar por la acera, escucho una voz que me llama. ¡José! Me doy la vuelta y noto a Sayori corriendo para alcanzarme. ¡Buenos días, Sayori! Y me alegra sinceramente que estés viva. ¡Por Dios! ¡Gracias! Esta vez no está deprimida, puta madre. Ya estoy hasta el pincho de eso. Creo que todo el mundo está hasta el pincho de eso. ¡Hola, José! ¿Estás emocionado por lo de hoy? En verdad, no. ¿Por qué no? Porque tengo que leer un maldito poema delante de todos. ¡José! ¡Lo disfrutarás! Sayori, evidentemente no me conoces, entonces. ¿Escreviste un poema? Sí, lo hice. Bien. Confía en mí, José. Lo harás increíble. Disculpe si no expreso una actitud tan emocionada por ello. Yo, yo también estoy un poco nerviosa, ¿sabes? Pero sé que mientras tú y mis amigas estén allí, puedo hacerlo con todo mi corazón. Alboroto el cabello de Sayori mientras le sonrío. ¡Je, je, 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 cocaína! Eres una inspiración a veces, Sayori. Cuando está así de buen humor. Suena la campana señalando el final del primer periodo. La escuela decidió que el primer periodo se mantiene normal hasta que comience el festival. Así que ahora creo que tengo que prepararme para ir a ayudar al club de literatura. Entro al salón del club y noto que cada una de las chicas están preparando sus propias cosas. Sayori está recogiendo sus volantes. Yuri está instalando velas y difusores de salomaterapia. Natsuki impresiona los pastelitos que trajo de su casa. Mónica garabatea en un trozo de papel en la parte delantera del salón del club. Muy bien, chicas. ¡Quién pa' culiar! No, eso no, hombre. ¿Quién pa' culiar? ¡Quién pa' culiar! Es como que... Muy bien, chicas. ¿Quién pa' culiar? No, bueno. A veces es uno meter un poco de humor para esto. Grito. ¡Estoy súper lista! Tan lista como puedes estar, como puedo estarlo. ¡Completamente lista! Estoy muy emocionada por hoy, José. Genial, porque yo también. Cada una de las chicas me cuenta sus planes y proyectos para el día. Y no hace falta decir que también estoy un poco emocionado. Los escritorios del salón del club. Perfectamente alineados para ajustarse a las especificaciones de Mónica. Se tiene pegado volantes para atraer a otros estudiantes al club. Yatsuki ha hecho unos pastelitos que se ven y huelen muy bien. Y Yuri trajo una pancarta, varias velas y difusores para ayudarle en el proyecto. Cada una de estas chicas, todas determinadas por un objetivo, hacer que otras personas se unan al club de literatura. Todas son únicas y perfectas a su manera. Tampoco son malas chicas. Supongo que me estoy acostumbrando a estar con ellas. Y algo que me gusta, sinceramente, si me lo permites decirlo, es que las pones en orden. Porque, por ejemplo, cuando pasó lo de la discusión, sinceramente, es como que... Dejen de hablar de mamadas, o sea... Así corta. Ay, perdón. Quería acomodar mi silla. Ok. Hola, Mónica. Hola, José. Estoy tan emocionada de ver cuántas personas se pueden interesar en nuestro club. Por supuesto. Nuestro arduo trabajo de ayer ciertamente dará sus frutos. ¿Nuestro? Yo hice todo el trabajo. Gracias por eso. Mónica extiende sus brazos y me habla. Aw, qué lindo. ¿Eh? ¿Qué estás haciendo? Pues, te estoy abrazando. Dame una advertencia antes de hacer eso. Mónica me suelta y mira hacia el salón del club. Sayuri hizo un gran trabajo con sus volantes. Los cupcakes de Latsuki lucen tan deliciosos como siempre. Y Yuri realmente trajo unas muy buenas velas aromáticas. Parece que todas las chicas hicieron todo lo posible por hoy. Estoy muy feliz de tener a estas chicas como parte del club. Y lo mismo contigo, José. Sinceramente, Mónica, ¿qué he hecho para aportar este club? Y más encima porque hasta te abraza y todo. O sea, sinceramente... A ver, yo no he recibido tantos abrazos, digamos, en mi vida. Soy poco sociable, pero... Me da hasta nervios. Nervios en el buen sentido como que... No le miro y me da medio pena cuando alguien me abraza, sinceramente. Lo más cercano fue de un familiar o algo así. Para ser honesta contigo, has traído competencia. ¿Qué? Has hecho que cada una de las chicas del club compita entre sí. Quieren llamar tu atención y estar más cerca de ti. Oh vaya, ¿dónde he visto esto? ¿Dónde he visto esto antes? Y como resultado de eso, todas han comenzado pequeñas competencias para llamar tu atención. Espera, ¿soy realmente tan importante aquí? Eres más importante de lo que crees. Ojalá me quisieran por lo que soy y no por el pedazo de garcha que tengo. No, mentira. Y supongo que también estás en esa competencia. Sí, supones bien. Agradezco la sinceridad. Bueno, debes estar haciendo algo muy bien porque he estado pasando mucho tiempo contigo. Tienes razón. De todos modos, actúas como guía para las personas que vengan, ¿verdad? Claro. ¿Cómo puedo ayudarte? Bien, veamos. Supongo que puedes guiar a las personas a sus escritorios. Muy bien, lo haré. Mónica sale del salón del club y se dirige al pasillo para ver a Sayori. Después de un par de minutos se da la vuelta y prepara a las otras chicas. Ok, todos. Sayori está de camino, posiblemente con invitados. Ok, ok. Podemos hacer esto. Podemos hacer esto. Exacto, sí podemos. Todos tomemos asiento en nuestros escritorios. Movemos cinco de los escritorios por separado hacia el frente del salón y cada una de las chicas se sienta. Tomo asiento junto a Mónica. Esperamos con cautela que los estudiantes entren por la puerta. Muy bien todos, aquí estamos. Sayori entra con un gran número de estudiantes que la acompañan. Se dispersan por la habitación mirando las decoraciones de Yuri. Algunos se acercan a los cupcakes de Natsuki. Mónica se levanta y comienza a saludar a todos. Me levanto y la ayudo. Sayori camina hacia mí y me sonríe. Perdón, es que me ganaste ganar ese turno de Aries. Ok, es que me picaba también la nariz, hermano. Mira cuántas personas pude traer. Excelente trabajo, Sayori. Debo decir que realmente estoy orgulloso de ti. Le sonrío. Como Mónica me indicó antes, guía a los invitados a sus escritorios después de que ella les da la bienvenida al salón. La dulce sonrisa de Mónica no se desaparece con ninguna de las personas con las que habla. Pero por un momento ella se voltea a mirarme al hacer contacto visual y ambos nos sonrojamos. La saludo brevemente. ¡Holi! ¡Oh, estoy tan contenta de que hayas venido! Escucha Sayori chillar de alegría. No me lo habría perdido por nada del mundo, dulzura. ¡Espérate! ¿What? Sayori tiene... ¡Oh, la madre! Ok, Sayori no se andaba con mamadas. Pero eso está bien, la verdad. Escucha la voz de un chico arrullar a Sayori. José, conoce a mi amigo Kagan. Estaba interesado en unirse al club. Encantado de... No... No... Putas... Jodas... Es el mismo animal que estaba en el... No, ma... No me jodas... No me jodas, hermano. ¡Esto va a salir mal! ¡Ah! Eres tú... ¡Eres tú! ¿Ustedes no se conocen? Sin apartar la mirada... Mi mirada de él respondo. Nos hemos visto una vez antes. ¡Sí, antes! ¿Qué estás haciendo aquí? Soy miembro de este club. ¿Qué se supone que tú estás haciendo aquí? Estoy aquí porque Sayori me pidió que revisara el club. ¡Ja! ¡Qué interesante! ¡Ah! ¿Pasa algo aquí? Yo no respondo. Él tampoco. No, nada de nada, Sayori. Dicho esto, ¿qué tal si me dejas salir el recorrido a tu amigo? ¡Eso no será necesario! Lo dice con una voz temblorosa. ¡Ah! ¡No, no! ¡Por favor! Yo... Insisto. Insisto mucho. Muchísimo. No hice... No salió bien eso. Mierda. ¿Es tu amigo, Sayori? ¿Puede ser mi amigo también? Sayori sonríe ampliamente. El chico comienza a sudar. O sea, está cagado. ¿Sabe bien qué? ¿Sabe bien qué lo vas a afajar? Y lo vas a afajar en serio. ¡Oh, Dios mío! ¡Que se armen los putazos! ¡Dios! No, está bien. Me quedaré con Sayori. Bien, entonces... Disfruta tu tiempo aquí. Pongo una mano en su hombro y la aprieto suavemente. ¿Te acuerdas que le estás haciendo así? Como cuando, por ejemplo... Cuando tú, por ejemplo... Supone que tú tienes una pareja y tu suegro te hace... Te aprieta fuerte, digamos, la mano. Algo así, ponele. Aunque mi papá, de hecho, hacía eso. Hace eso. ¡Seguro! Ambos pasan junto a mí y entran en la sala del club. Entonces, él es un estudiante aquí. Es bueno saberlo. Sayori dijo que su nombre era caga. ¡Me cagan de este tipo! Me aseguraré de recordar eso. José recordará eso. The Walking Dead. También parece terriblemente dulce con Sayori. Lo que prácticamente confirma que tiene interés en ella. Tanto interés que se fue a mironearle ahí. Ni a mironearle fuera de su casa. O sea... Yo entiendo que tú quieres... Tú quieres a alguien, pero... Yo no haría eso, no jodas. Ok. Prosigamos. ¿Por qué si no sería un pervertido? ¿Por qué si no sería un pervertido? ¿Por qué si no sería un pervertido y la espiaría mientras ella se cambia de ropa? Bueno, le dio una advertencia justa. Por ahora, lo dejaré en paz. Miro hacia atrás y los veo de cerca. Me acerco a la puerta y me apoyo en la pared y ayudo a Mónica a saludar a los recién llegados. A ver, parece que no va a haber un cambio estético en el sentido del entorno del escenario. No está mal. Aunque ya estuve acostumbrado, digamos, como por ejemplo, que pasaba en Norcastle Walls o en Blue Skies y así. De acuerdo todo el mundo, quiero agradecer a todos por venir y ser parte de nuestro club por unos momentos. Hemos disfrutado de tenerlos aquí y realmente esperamos que se unan. Tenemos una pequeña presentación para todos ustedes en la que cada uno de nuestros miembros trabajó muy duro. Vamos a estar recitando algunos poemas que hemos hecho en voz alta para todos ustedes. Como la presidenta del club, yo iré primero. De pie ante todos, se pone rígida y suspira preparándose. Mientras Mónica recita su poema, cautiva a toda la audiencia casi de inmediato, como siempre lo ha hecho cuando ella empieza a hablar. El tono en el que habla es muy envolvente. La redacción de su poema es formal y digna. Y la entrega que ella ofrece en su poema es impecable. Mónica realmente se esforzó mucho en este poema. Gracias a todos por escuchar. La sala comienza a aplaudir. ¡Hola a todo el mundo! Ahora les voy a leer mi poema. Espero que les guste. Sayori comienza a presentarse. Su tono alegre se desvanece levemente y se apodera de uno más serio. Su poema sigue siendo un estilo clásico, tonto y sencillo, el cual es igual a como es Sayori siempre. Siendo una pequeña tonta, pero en el buen sentido. Siempre tratando de animar a todos. La entrega que ofrece al recitar su poema hizo que sea más impactante a pesar de ser un poco tonto y sencillo. Cuando ella termina, estoy sinceramente asombrado. ¡Gracias a todos! Ahora que me pregunto, leyendo todo esto, ¿qué sentirán mis profesores? Porque yo me acuerdo que cuando yo estaba antes en la escuela y yo tenía que redactar. Porque esto también, digamos, pasaba antes en mi colegio. Que tenías que redactar y tenías que leer enfrente de todos. Es como que, no sé, algún día mis profesores, los que eran mis profesores, verán algún momento mis videos y verán, digamos, que ese chico que leía la lectura enfrente de todos y que lo leía bien, ahora está haciendo videos. No sé si será algo bueno o algo malo, la verdad. Aunque sería algo bueno en cierto punto porque la manera en que leo y eso no cambió desde chiquito. Pero bueno. Yuri comienza a presentar su poema, pero mientras se prepara, su rostro está lleno de sudor y nerviosismo. Puedo decir que está odiando esto, pero ella puede manejarlo. Gracias a todos por esta oportunidad. Les recitaré mi poema ahora. Al comenzar a recitar su poema, Yuri se vuelve a reincorporar a sí misma. Veo en sus ojos la misma intensidad y enfoque que tiene cuando está leyendo alguno de sus libros. El poema de Yuri era su estilo normal, solemne, estimulante y detallado. Al igual que el poema de Sayori, la entrega que ella le pone hace que se destaque mucho más. Sus palabras parecen tener un impacto real en ti. Su emoción y lección de palabras solo se suman a eso. Después de terminar, la confianza de Yuri se disipa. Gracias por escuchar. Natsuki se levanta de mala gana. Así que tengo que recitarles un poema. Pero es un buen poema, así que escuchen todos. Natsuki comienza sin dejar ninguna duda. Su voz es valiente y orgullosa, como ella realmente es. Ignorando el estilo amargado que suele caracterizar a Natsuki, dejando ver a la verdadera Natsuki. Lo complementa perfectamente con la sencillez de su poema. Ella sonríe mientras recita su poema, mostrando que se está divirtiendo. Lo sabía. Todas tienen ese miedo inicial de hablar en público. Incluso yo lo tengo a veces. Yo siento que nunca lo tuve, por decirlo así. O sea, soy en cierto punto poco sociable o asociable, pero... El hecho de que tengo que hablar en el sentido profesional, pues, lo hago. A lo mejor se me puede poner un poquito nerviosa. Pero nunca llegar a un pánico cénico o algo así. No sé, nunca se llega a sentir eso. Especialmente ahora, ya que soy el próximo en presentar. Pero he hablado antes, frente a una compañía formal. Considero que ya tengo esa habilidad. Una vez que Natsuki termina, ella sonríe y me mira. ¡Gracias a todos por escuchar! Mónica se vuelve hacia mí. Busco mi bolsillo y saco mi hoja de papel. Tomo mi posición en el centro de la habitación. ¡Guay, paro! Muy bien, supongo que soy el último en presentarse ante todos. Los ojos de todos me miran fijamente. Aunque siempre eras impredecible. S. Siempre con esa sinceridad hasta el último de los días. H. Honorable y servicial sin ningún límite. L. Lugar me diste y me recogiste en lugar de abandonarme. E. Extremadamente impredecible era yo al igual que tú. Y. O Y. Y también era útil pero obstaculizador para ti. Puede que te hayas ido, pero la imagen de tu sonrisa nunca desaparecerá del abismo de mi mente. Levanto la vista de mi poema. Toda la habitación está completamente en silencio. No hace falta ser un genio. Como para decir que esa Ashley. Que esa Ashley. Era una figura materna para el prota. Tipo como la madre del Red of Hillers. Si aún me acuerdo todavía eso. O sea, madre porque no era madre. Pero era, digamos, una amiga por decirlo así. Cuando sucedió lo que pasó. Pues... Ya sabemos lo que sucedió. No hace falta dar tanto detalle. Cada una de las chicas me devuelve la mirada. Estupefactas. De repente, todos comienzan a aplaudir. ¡Eso fue tan bueno! Increíble. No eres nada malo para escribir poemas. En absoluto. Pensé que solo dirías palabras al azar. La forma en que lo recitaste es lo que lo hizo perfecto. Ay, amiga, esto... Esto sí lo... Esto sí... Esto era muy... Muy de... Muy que escuchaba mucho. No pensé que fuera tan bueno. Pero... Gracias a todas por dejármese la figura final que recite ante ustedes. Cada uno de los estudiantes en la sala comienzan a conversar entre sí y comienzan a moverse por el salón. Los cupcakes de Natsuki desaparecen rápidamente. El ambiente de la habitación es feliz y relajado gracias a las velas y decoraciones de Yuri. Y como ni que se lleve hablando con todos, tengo una muy buena sensación sobre todo. O lo era hasta que él se acercó. Entonces, ¿tu nombre es José? Y el tuyo es Kagan. Es ruso, ¿correcto? ¿Cómo lo sabes? Es solo un poco de sentido común que he obtenido. En cosas más relevantes. ¿Por qué estás aquí? Ja, podría hacerte la misma pregunta. No creo que merezcas una respuesta mía. Considerando lo que estabas haciendo esa noche. Yo también me estaba divirtiendo hasta que apareciste. Doy un paso más cerca de él. ¿Recuerdas lo que te dije ese día? ¿O quieres que te haga acordarte? Ja, ja, no, creo que no recuerdo. ¿Qué fue lo que dijiste? Oh, por favor, deja que refresque tu mente. Si alguna vez te vuelvo a ver cerca de la casa de Sayori, no voy a dudar en herirte más de lo que hice esa noche. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Es hueco por dentro. Ja, 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 ja. Es una gran broma, caga. Alzo la voz lo suficientemente fuerte para que las otras chicas me escuchen. ¡Oh, pero que tengas! ¡Oh, pero qué pena que tengas que irte tan pronto! ¡Espero verte de nuevo, amigo! ¡Voy a matarte, hijo de tu putísima madre! ¡Sí, nene! ¡Pero es para esas nalgas, niño! Comienza a partir hacia la puerta, pero se detiene antes de salir. ¡Soyori! ¡Ciertamente espero que podamos pasar el rato juntos solos pronto! ¡Oh, seguro que sí! ¡Que tengas un buen día, cagan! ¡Ese hijo de puta! ¡José! ¡Ese poema fue asombroso! ¿Lo fue? Se trataba de tu mamá, ¿no? Nunca conocí a mi madre, pero hubo alguien que prácticamente fue mi madre en un momento. ¿De ello se trataba ese poema? Supongo que podrías decir eso. Bueno, ese fue un gran poema. Sé que no es fácil compartir un poema siendo un nuevo miembro, especialmente en un lugar como este. Pero lo hiciste magníficamente. Gracias, Mónica. Bueno, voy a ayudar a todas a limpiar, ya que casi terminamos con nuestra parte del festival. De acuerdo. ¿Necesitas ayuda con eso? De hecho, creo que lo tengo. Bien, si tú lo dices. Y así nuestra parte del festival ha llegado a su fin. Cada uno de nosotros toma una parte justa de la carga de trabajo de limpieza y la terminamos en aproximadamente 5 minutos. Con todo eso completado, las chicas comienzan a decir cuáles son sus planes personales para el resto del festival. Me acerco a Mónica. Ahora que hemos terminado, ¿qué tienes planeado para el resto del día? Oh, supongo que solo voy a estar por ahí con algunas amigas. ¿Quieres acompañarme? ¿Seguro? No tengo nada más que hacer. Mónica se sonroja y aparta un poco la mirada. ¿Nos vamos? Claro. Mónica y otras tres chicas atraviesan uno de los patios de la escuela. Se han erguido varias casetas con diferentes cosas. Algunas son para juegos, otras para comida, para clubes, para información, etc. Cada una de las chicas que rodean a Mónica transmite el mismo tipo de personalidad que ella. Confiada y académica y no tan caprichosas. Teniendo en cuenta esa belleza también, es un espectáculo raro. Porque normalmente ese tipo de personas siempre son tan ojetes. Es como que... ¡Ay, niño prieto, no me toques así! Algo así, ¿viste? Las típicas, ¿viste? Fresonas de mierda y ese tipo de cosas, ¿sabes? Oye, qué pedido, la verdad, con ese tipo, con el cagan y eso. Más encima me jode por lo de Sayori. Encima el tipo lo quiso milonear. O sea, ¿qué onda contigo, hermano? O sea, la amenaza estaba justificada. No sé por qué pensé en un momento que se iban a cagar a palos ahí. ¿Te imaginas que se hubieran cagado a palos ahí en medio del escenario? Uy, uy, uy. ¿Cómo estás, José? ¿Por qué lo preguntas? Me estaba preguntando el por qué no estás hablando mucho. Solo estoy acompañado. No quiero interrumpir las chicas. Qué caballeroso. Y es una lindura también. No tienes que preocuparte por eso. De hecho, preferiría que hablaras con nosotras. No eres el tipo hablador, ¿verdad? Yo diría que no. No comparto mucho de los mismos intereses que ustedes, chicas. Ni necesito hablar sobre el mío en vez de el de ustedes. Bueno, todavía no sé mucho sobre ti. Cuando hablamos en el club el otro día, básicamente todo lo que dijiste fue que te gusta leer. Además, ambos han pasado mucho tiempo juntos, ¿no es así? Le estoy dando esta voz porque no sé qué puedo darle. Una de las amigas de Mónica se inclina hacia adelante y me mira a los ojos. Espera, Molly. Sí, hemos pasado algo de tiempo. ¿Por qué debería importar? Ella mira a Mónica y se inquieta y se pone incómoda. Yo me estoy perdiendo de algo aquí. ¿Alguien me explica? Jeje, está bien entonces. Verás, a Mónica le molí, por favor. ¿Por qué no? ¿Querías hacérselo tú misma solas? Seguro. Pero no ahora. O vamos, Mónica. O se lo dices tú o lo haremos nosotras. Dios, estas chicas sí que son unas perras. Lol. Supongo que debería retractarme un poco de mis observaciones anteriores. Ah, por favor, no lo hagan. Eso no es algo para que le digan de todos modos. Sintiendo un pico inmediato de tensión, decide involucrarme. Eh, permíteme intervenir, señoritas. No hay necesidad de una discusión estúpida sobre esto. Mónica, si es más fácil, podemos ir a un lugar privado. Po... Si hay algo que necesites decirme, es mejor que lo hagamos a solas, ¿no? No puedes darte el lujo de correr esos riesgos. Puede que ni siquiera esté aquí mañana. Ok. Las amigas de Mónica me miran asombradas. No entiendo que las desconcertó, pero lo ignoro de todos modos. Si Mónica necesita hablar conmigo, ellas no son importantes. Me alejo con Mónica del grupo del festival y la llevo una parte apartada del patio. Así que, ¿qué sucede? Escucha. Mis amigas, creen que estoy aquí para confesarte mi amor o algo así. Del cual no voy a... Ya veo. Sin embargo, sí quería hablar contigo sobre algo diferente. Dime. Mientras estábamos limpiando y empacando hoy, revisé el papel de registro. ¿Y? Nada. Nadie lo firmó. Eso significa que... Nadie se unió al... Comienzan a formarse lágrimas en los ojos color esmeralda de Mónica. Por una vez me quedo aturdido y sin palabras. No es que me impone que alguien se una al... No es que me importe que alguien se una al club. Es Mónica la que me importa. Bueno, sinceramente... Me lo veía venir. O sea, sueno muy ojete, pero sí me lo veía venir. Claramente ella estaba tan apasionada y dedicada a asegurarse que su club creciera y prosperara. Y la dura comprensión de que todo fue en vano haría que cualquiera se arrodillara. Pon eso con cualquier cosa. Con un examen, un trabajo, lo que sea. Pero nunca esperé esta tristeza de Mónica. Respiro profundamente y empiezo a pensar en una respuesta. Todo el tiempo que cada una de nosotras tomó en... Fue todo para nada, José. Lamento poner todo esto sobre tus hombros. Mónica mira hacia otro lado, herida. Como presidenta del club, tengo que seguir siendo fuerte para mis compañeros. Debería volver. Mientras se aleja, agarra su muñeca y la tira hacia atrás con suavidad. ¿Ah? Mónica, no te sientas mal por sentirte de esta manera. Todos tienen momentos en los que sienten que han perdido y quieren rendirse. Que después de todo lo que has pasado, toda tu lucha fuera para nada. Y lo sé, muy bien. Pero esto no fue en vano. No pude traer nuevos miembros al club, José. El fracaso está bien. El fracaso nos da una amplia oportunidad para recuperarnos y hacerlo mejor la próxima vez. A veces, el fracaso no es una opción. Pero durante esos momentos, puedes tomar todo lo que has aprendido y aplicarlo para el éxito. Es por eso que lo intentamos en primer lugar. Simplemente no sé cómo podré decirles esto a las otras chicas. Ellas van a estar tan destrozadas al igual que yo. Todas estaban ansiosas por conseguir nuevos miembros. Pero conseguiste un nuevo miembro. Libero la muñeca de Mónica y coloco mis manos sobre sus hombros. A mí. Cuando comencé a asistir a esta escuela, nunca me vi a mí mismo uniéndome a un club. Y mucho menos orientado a la literatura. Para ser franco, toda la idea parecía deplorable. Pero, siendo una gran presidente y modelo a seguir para las chicas, lograste que me quedara. Y eso es algo de lo que deberías estar orgullosa. Gracias, José. Realmente eres una buena persona. Mientras hice eso, Mónica envuelve lentamente sus brazos alrededor de mí. Apoyando su cabeza en mi hombro, su voz se quiebra cuando las lágrimas comienzan a caer por sus mejillas. Lo siento. Olvidé decirte antes que te abrazaría. Está bien. También la rodeo con mis brazos. Si eres tú, no hay problema en ello. Todas y cada una de las veces que hablo contigo. Nunca dejas de sorprenderme. ¿Qué quieres decir con eso? Siempre eres tan seguro. Tan valiente. Tan inteligente. Sigue siendo un misterio para mí. Pero eso no es algo malo. ¿No lo es? No. Nos liberamos si Mónica se limpia las lágrimas de su cara. Significa que puedo seguir hablando contigo y aprender más sobre ti. Y así siempre puedo esperar el tener esas charlas contigo. Si sigues haciendo todo lo que estás haciendo, me harás pensar que eres el chico perfecto. ¿El chico perfecto? Estoy lejos de ser perfecto. Sí. Yo nunca me sentí perfecto. Yo de hecho, o sea, mucha gente, literalmente, por lo que yo hago, por mi contenido y eso. Mucha gente, de hecho, me dice, oh, es un dios y un ídolo. Eres mi ídolo y eso, pero... No sé. Yo no me siento perfecto, la verdad. Tengo mis fallos. Soy un ser humano. Tengo mis errores. Tengo mis cagadas. Todo. Soy una persona igual que cualquiera. Cualquier otra, la verdad. Aunque, sin embargo, a diferencia de todas las mierdas que suceden ahora con los youtubers y eso, al menos, aunque sea, no soy como esa gente. O por lo menos, no soy de ese tipo. Me puedo cometer mis cagadas. Pero no cagadas así, la verdad, hermano. Creo que muchos saben a lo que me refiero. O sea, si no lo saben, no sé, hermano. Agradezco tu confianza en mí hasta este punto, pero tengo mis propios efectos y fallos. Todas lo tienen. Gracias por hablar conmigo. Gracias por permitirme escucharte. Además, tus amigas son unas imbéciles. Dios, lo sé, ¿verdad? Ellas piensan que tengo esa fijación contigo. ¿Y qué les llevaría a creer eso? Yo, quizás. Puede que te haya mencionado una o dos, o quizás unas cuantas veces a su alrededor. No fue nada malo ni nada parecido. Solo recuérdame algunas de las cosas que dijiste en la sala del club. Son bastante profundas y analíticas si realmente te pones a pensar en ello. Entonces, en otras palabras, eres cautivada por mi personalidad. Oye, no empieces tú también. Solo estoy bromeando. Probablemente deberíamos regresar. Si tardamos demasiado, pensarán que hemos perdido la mitad de nuestra ropa. Buena idea. Vamos de vuelta. Cuando volvemos con las amigas de Mónica, inmediatamente comienzan las preguntas. Ignoro cada una de ellas y me dan la espalda. Mónica les asegura que todo está bien y también ignora mis preguntas. Más preguntas. Sus amigas más tarde captan la indirecta y dejan de preguntar. Pero después de nuestra interacción privada, Mónica se ha mantenido cerca de mí. No es que me esté quejando ni nada. Cuando el sol comienza a ponerse, Mónica y yo nos encontramos al frente de la escuela y nos despedimos. Dejo que mi cuerpo se relaje. Mónica y yo hemos estado enviando los mensajes desde que dejamos la escuela. Sobre temas normales de mensaje de texto de que te enviarías con una chica. Pasa, Pac, ¿no? No, 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 es momento. Pero cuando cierro los ojos, mi teléfono suena por última vez. Es un mensaje de texto de Mónica. Gracias de nuevo por hoy. Tu ayuda me facilitó todo. Espero que podamos hacer esto de nuevo. Cancha de fútbol de la escuela. ¿What? ¿En qué momento pasamos a esto? ¡Vamos, José! Puedes hacerlo, José. ¡No nos decepciones! Wow, él realmente es rápido. Cierto, cierto. Es como si hubiera hecho esto antes. De hecho, es algo asombroso. What the fuck? Esto es... Ya ha pasado un mes y José parece haberse dado a conocer. Me sorprendió cuando dijo que el equipo de fútbol universitario querían que reemplazara a alguien. Ni siquiera estaba en su lista. Bueno, Mónica, el equipo de fútbol de nuestra escuela es uno de los mejores del país. Tiene sentido que necesiten a las mejores personas para ello. Dos a mi izquierda, uno a mi derecha y uno siguiendo. Necesito llevar esto a la portería. ¡Cosé, cuidado! ¡Lo veo! Un miembro del equipo contrario corre delante de mí. ¡Ja! ¿Crees que esto tiene que ser un sueño, hermano? ¿Qué es esto, supercampeones? ¡Oh, liderato! ¿Cómo se llamaba? ¡Ja, ja, ja! ¿Qué decisión podrás superarme? ¿Crees que realmente me puedes bloquear? ¿Ah? Le doy una patada a la pelota de fútbol a través del caño de sus piernas. ¿Qué? Correse el llamado, forzando lo suficiente salto del suelo asegurándome de que mi espalda toque la suya en un movimiento de giro frontal. ¿Qué acabas de...? Pasando por encima de ti. Luego por su espalda con el empuje, la defensa se cae. ¿Qué demonios? ¡Buena esa! ¡Y ahora por el gol! Acercándome a la cofinjo en mi izquierda y hago una volea a mi derecha. El portero del equipo contrario tropieza y voy a por ello. Pateo el balón y vuelvo a caer dentro de la portería. ¡Otro gol para el equipo local! Varios chicos de mi equipo corren hacia mí. Yo empiezo a celebrar el gol como un famoso futbolista argentino que... El mejor de su época. ¿Acabas de ver eso? Básicamente le dio la vuelta a ese tipo usando su propio peso. Luego mientras el tipo caía, usó el impulso de la carga y rodó sobre él. ¡Eso fue! ¡Wow! ¡Te lo dije! ¡José es increíble! No estás bromeando. Si sigue así podemos ganar el partido. Bueno, obviamente ganarán el partido. Quiero decir, José tiene que lucirse para su nueva novia de todos modos. No estamos saliendo Natsuki. Ustedes los han pasado mucho tiempo juntos desde el festival. Ah... Lo sabía. ¿No le has dicho que sientes algo por él? Ah... ¡Eso es tan tierno! Tú tampoco empiezas a Yori. Mónica, si tienes sentimientos por José. Deberías hacérselo saber. Algo especial como eso necesita ser expresado como enterrar una semilla para forjar una planta. De lo contrario, nada surgirá de la semilla y nunca germinará en algo especial y hermoso. Yori... Eso fue... Hermoso. Deberías convertir eso en un poema. Estás tratando de cambiar de tema. Sigue así, podemos ganar esto. Esos bastardos están bajando. Ja ja, ese es el espíritu. Rápidamente corre hacia una pequeña mesa preparada para los jugadores y toma un trago de agua. ¿Esto está pasando o esto es un sueño? Esto parece que está pasando. Las gradas están casi completamente llenas de espectadores que van desde estudiantes y padres hasta profesores de la escuela. Nunca esperé que el capitán del equipo de fútbol universitario me pidiera que sustituyera a un jugador lesionado. Él y yo compartimos la misma clase de educación física y ese día resultó 12 dodgeball. Estuvimos 10 minutos seguidos lanzando los proyectiles en uno al otro. Fue tanto tiempo que incluso el profesor de educación física comenzó a observar nuestro partido. ¿Listo para volver? Yep. Vuelvo al campo y tomo mi lugar cerca de nuestra meta. Ahora soy mediocampista. Soy el 6 del equipo, la vanguardia del mediocampo. La última ronda fui atacante. Es bueno mezclar estrategias de vez en cuando. No sé si eso es permitido, la verdad. Que yo sepa. Mantiene el cerebro comprometido y enfocado. Miro a mi izquierda en las gradas y noto a las chicas animando. Jeje. Mis compañeros en el medio en el campo luchan por hacerse el control del balón. Uno de los jugadores del equipo contrario lo consigue y comienza a correr hacia mí. Está apoyando sobre su lado izquierdo mientras corre. Está anticipando flanquear a la derecha. Cuando alguien descarta su distribución de peso de esa manera se convierte en un blanco fácil. Entonces este tipo es inteligente o increíblemente estúpido. Empiezo a prepararme como predije. Finge mi izquierda y empiezo a flanquear por la derecha. Finge la izquierda, perdón. Algunos de los miembros de mi equipo se ven sorprendidos por esto y se quedan atrás. Empiezo a interceptarlo y bloquear su camino. Pero él sonríe directamente hacia mí. No pienso moverme. Me apoyo contra la hierba y aseguro el equilibrio. Mientras corre estúpidamente hacia mí haciendo amague y si se vuelve cada vez más claro no tengo la intención de moverme. Pero ya es demasiado tarde para ello. ¡Muévete! Su cuerpo choca contra el mío y caes atrás con un ruido fuerte. La pelota rueda entre mis piernas y uno de los miembros de mi equipo la recupera. ¡Buena entrada José! ¿Por qué no te comiste ningún amague? Me mira desconcertado. Extiendo la mano para ayudar a levantarla. No juego esto para jugar como una gallina. Pero fue un esfuerzo valiente. Él sonríe y acepta mi oferta. ¡Te admiro y te temo amigo! Escucho eso más a menudo de lo que piensas. Se despide y vuelve tras el balón. Las gradas gritan de emoción. Camino hacia el medio del campo y me limpio el sudor de la frente. Un grupo de miembros de mi equipo me rodeó. ¡Wow José! En realidad no te fue tan mal hoy. Estás... ¿Estás bromeando? Probablemente fue el mejor jugador de nuestro equipo. Será mejor que tengas cuidado capitán. No me alagues. Simplemente hice lo que tenía que hacer para ganar. ¿Te unirás a nosotros para comer algo? Seguro. ¿Por qué no? Voy a parar ahora porque no entiendo nada del humano. Jajaja. Entonces no fue un sueño. Yo dije por un minuto. Este es un puto sueño. Pero bueno. Y bueno gente. Espero que les haya gustado este video. Si les ha gustado por favor denle me gusta. Y suscríbanse a este canal. No se olviden de compartir este video. Para que más personas puedan llegar a ver. También puedes seguirme en mis redes sociales. Aunque solo tengo Whatsapp y Discord. Pero bueno. Y a... Y si quieres apoyar monetariamente este canal. Puedes hacerlo siguiendo a los miembros. Apoyando con la super gracias. Nos vemos en el próximo video. Un saludo. Se despide José. Hasta la próxima. Nos vemos en el próximo video.